Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso, les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos, de lunes a jueves a las 9 de la mañana, por Radio Natividad 101.7. Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas. Bienvenidos a Radio Natividad 101.7. Hoy estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, en este tiempo de gracia, en estos días de salvación, créalo, amigo que está escuchando. Hoy vamos a orar al Espíritu Santo para que Él nos aumente la fe, para creer, amigos, para creer, pero no así. Yo creo en Dios. No, amigo. Usted tiene un amigazo, un amigote, que es Jesucristo. Y usted lo ha escuchado, que dio la vida por usted, por mí, que estuvo colgado allí, en un madero, pero que resucitó. Pero, ¿quién da la vida por otro, amigos? Es difícil. Entonces, yo quiero saludarles con esta parte de la Sagrada Escritura. Vamos a honrar. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honramos a Jesucristo? Leyendo su palabra. Quiero saludarlos a ustedes y saludar a Jesucristo, amigos. Con esta palabra del profeta Isaías, Antiguo Testamento. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquila. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los pecados de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Semejante a aquellos a los que se le vuelve la cara. Sin embargo, eran nuestras dolencias, nuestros pecados los que él llevaba. Eran nuestros dolores, nuestros sufrimientos los que le pesaban. Eran nuestras faltas por las que era destruido. Pero él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. Fue despreciado por los hombres y marginado. Hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada. Y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Eran nuestras faltas por las que era destruido. Y nuestros pecados por los que era aplastado. Pero él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. Y dice, Y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento de Dios. Por eso, el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto está en el profeta Isaías Antiguo Testamento. Escrito muchísimos años antes de Cristo. Y es Cristo, amigos. Ese es Jesucristo. Vamos a honrar este Jesucristo. De una manera muy sencilla, amigos. Esas son las buenas noticias que les traigo. Dice Papá Dios, Yo honro a quien me honra. Vamos a honrarlo como lo honramos. Vamos a dedicar el tiempo cada día para leer su palabra. Profeta Isaías capítulo 52, perdón. No, 53. Un poquitico de 52, pero 53. Antiguo Testamento. Y esto lo completamos, amigos. En este tiempo de gracia. En estos días de salvación. Lo completamos con los cuatro evangelios. Leyendo allí la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está? En cada uno de los cuatro evangelios. ¿Pero en qué capítulo? Tome su Biblia, amigo o amiga. Vamos a honrar. Vamos a honrar. Y ustedes, se los digo hoy con toda la fe de mi alma. Ustedes se van a asombrar de los milagros. Todo aquello que estaba retenido en sus vidas. Que no llegaba esa bendición. Va a estar en sus manos, en su vida, en sus hijos, en su familia, en nuestro país. Y en todos los hermanos del mundo entero. Cada evangelista, amigos. Tiene la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo en los últimos capítulos. Usted pasando con delicadeza su Biblia. Toma el evangelista San Mateo. Esto ya lo dije en otro programa. Pero hoy vengo más convencida, amigos. Estoy viendo. Qué bonito es honrar a Jesucristo. Estoy viéndolo, pero no con mis ojos físicos, sino con mis ojos del alma. Y qué bonito, amigos. Qué bonito que lo veamos todos. Y Él nos respalda, amigos. Él respalda. Usted lo honra. Usted lee su palabra, pero también hay que hacer otra cosa. Es decir, las palabras, los pensamientos, las acciones deben ser como las de Jesús. Y saben, amigos, que eso no es difícil. Quieren que les diga una cosa. Eso es facilísimo. Eso es como milagroso. Porque usted no quiere hacer una cosa. Está molesto. Molesta. Y usted dice, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Es como que Cristo tomara su ser y empezara a actuar Él por usted. Porque hay cosas que nos cuestan, amigos. Entonces, con esta alegría, yo creo que vamos a escuchar el sonríe por ahora. Que Jesús te ama. Y luego vamos a ver, amigos, porque hoy, hoy usted empieza una vida nueva, fácil, fácil, pero pura, honrada, honesta. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Y cómo va a ser usted para saber cómo actúa Jesús? Leyendo los evangelios. Honrándolo por ahora con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y este capítulo 53 del profeta Isaías, que usted debe enmarcarlo, ponerlo en su celular. Y cuando termine la canción, les voy a contar un ejemplo hermoso, hermoso, para que veamos si una persona puede hacer algo por otra. ¿Qué no hizo Cristo y qué no sigue haciendo por nosotros? Vamos, amigos. Usted amaneció triste. Sonríe, sonríe, que Jesús le ama. Usted está desesperanzado o desesperanzada. Sonríe, que Jesús le ama. Él lo va a honrar a usted. Quienquiera que sea usted, la va a honrar. Vamos a escuchar la canción. Sonríe, que Jesús te ama. Sonríe, canta para Él. Cántale a Jesús de Nazaret y sonríele. Sonríe, que Jesús te ama. Sonríe, que Jesús te quiere. Sonríe. Sonríe, que Jesús te da la vida. Sonríe, que Jesús te ama. Sonríe, que Jesús te quiere. Sonríe, que Jesús te da la vida. Sonríe, que Jesús te ama. 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 Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Alegremente canta Canta, canta para Él Porque el Señor ya te salvó Canta, canta para Él Ya te libró Porque el Señor ya te libró Sonríe Sonríe que Jesús te ama Bien dulce Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Dios va delante de ti Él no te dejará ni te abandonará No temas, no te desanimes Voy con el ejemplito, amigos Voy con el ejemplo Este no era el programa que traía, amigos Pero es que Jesucristo es hermoso Está vivo Bueno Resulta que dos soldaditos Había dos mamás muy amigas Esto es real Y sus dos hijos eran soldaditos Estaban sirviendo como soldados Estas dos mamás Y estos dos muchachos Hicieron una promesa un día Miren Ustedes van para la misma parte Pero van a hacer una cosa Usted Le dijo a una mamá Usted, hijo Nunca deje solo Nunca abandone A este muchacho Y le dijo el nombre No lo deje nunca Es decir Si ve que está mal Que está en peligro Ayúdelo Y usted Le dijo al otro Cuando vea a mi hijo también En algún peligro Lo que sea Nunca lo deje solo Ayúdelo Y las mamás Vamos a hacer ese trato Nosotros también Nosotros vamos a orar Por ustedes Y así Quedamos así Y los dos muchachos Se dieron un abrazo Yo nunca lo voy a dejar solo Yo lo voy a ayudar Si usted me necesita Yo lo ayudo Y el otro dijo Yo también Y se abrazaron Un trato hermoso Amigos Resulta que estos dos Soldados Como soldados Bueno Estaban Los mandaron A un campo Donde había Una dificultad Un sitio Una dificultad En una de los De los que Bueno Uno de las veces Que los mandaban Los mandaron Donde había Un conflicto Con otros Entonces resulta Que hubo un combate Bastante fuerte Y ya Por la tardecita A regresar Al campamento Unos heridos Otros cansados Pero bueno Cuando este Uno de los soldaditos Empieza a ver Que falta el otro Que falta el otro Y ya Estaban por llegar Al campamento Y él le dice Al jefe Mire, mire Me tengo que devolver Y para ¿Dónde va usted? No, no, no Mi amigo Mi amigo Se quedó Se quedó Debe estar herido Usted no puede Ir para allá Usted va Hombre muerto No, 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 no Yo voy a buscarlo Pero ¿Cómo va a ir Para allá? No, no, no Tengo que ir Tengo que ir Déjeme ir Bueno Usted va Bajo su responsabilidad Si le pasa algo Responsabilidad suya Y este soldado Sale corriendo Casi oscureciendo Y se va No le importó El peligro No le importó nada Y cuando mira Así de lejos Estaba su amigo Tirado allá Muy cerca De los enemigos Y este muchacho Como que no veía Nada Se llegó Hasta allí Amigos Y llega Y este hombre Estaba casi muriendo El amigo Botando sangre Por la boca Herido Y él Le voltea la cabeza Que ella la tenía Volteada un poco Le voltea la cabeza Y empieza a abrirle Los ojos Y hablarle Hablarle El otro No respondía Pero lo miraba Y despuesito De un poquito Pronunció Estas palabras Yo sabía Que tú Vendrías Yo sabía Que tú Vendrías Y estas fueron Las últimas Palabras Allí quedó muerto El soldadito Que hizo el amigo Lloró Lloró un poquito Lo cargó En su hombro Lleno de sangre Como estaba herido Y empezó a caminar Como iba El cansado Y así Llegó al campamento Con el cuerpo De su amigo Muerto Y le pidió Al capitán Que por favor No lo enterrará Allí en el campo Que se lo entregara A su madre Que le entregara El cadáver A su madre Amigos Yo lo leí Me lo iluminó El Espíritu Santo Viniendo para acá Hace mucho Leí ese libro Donde estaba Ese ejemplo Si eso hizo Este soldadito Por el amigo Jesús Dio la vida Por usted Y por mí Aquí está Profeta Isaías Fue despreciado Por los hombres Y marginado Hombre de dolores Si quiere usted Allí en su casa Y no es para ponerse triste Es para honrarlo Usted donde está Donde va Va manejando Mire a Jesús Mirelo Mirelo Despreciado Por los hombres Marginado Hombre de dolores Familiarizado Por el sufrimiento Todos andábamos Como ovejas errantes Cada cual Seguía Su propio camino Fue maltratado Eran nuestras dolencias Las que él llevaba Si quiere visualicemos Lo camino Al Calvario Eran nuestros dolores Los que le pesaban Eran nuestras faltas Por las que moría Eran nuestros pecados Por los que era aplastado Fue detenido Enjuiciado Y eliminado Fue arrancado Del mundo De los vivos Y herido De muerte Por los pecados De su pueblo Fue sepultado Junto a los malhechores A pesar de que nunca Cometió una falta Ni nunca salió Una mentira De su boca Pero él soportó El castigo Que nos trae La paz Y por sus llagas Hemos sido Sanados Y el proyecto De Dios Prosperará En sus manos Yo cambiaría Palabra de Dios Cambiaría Y el proyecto De Dios Está prosperando Y prosperará En las manos De Jesucristo Cuanto hace Que Jesucristo Fue crucificado Y fíjense La cantidad De personas Que dan la vida Por él Los que llevamos La palabra Los que creemos Que está vivo Los que lo honramos Ustedes y yo Y muchos hermanos Del mundo entero Entonces amigos Que hermosa Que hermoso Testimonio Y saben Que quiere Jesús Eso Que lo honremos Y como lo honramos Leyendo su palabra Con el celular Prendido No Con el televisor Prendido No Vamos a honrarlo Apago todo Pido ayuda Al Espíritu Santo Todos los días Amigos No es una tarea Esto es una honra Yo les digo Que van a ver Los milagros Que no habían podido Ver a lo largo De sus vidas Si empezamos Nosotros A honrarlo Amigos Leyendo su palabra Y lo otro Es lo que dice El apóstol San Juan En la primera carta Si yo digo Que lo conozco En el capítulo 2 Que yo digo Que conozco Que creo en Jesucristo Debo portarme Como él Se portó Pero como hago Mire Aquí Amigos Me llamaba la atención Tan hermoso Aquí en el evangelio De San Marcos En el capítulo 15 Cuando Jesús Está ante Pilato Dice Pilato le preguntó ¿Eres tú el rey De los judíos? Jesús respondió Así es Como tú lo dices Como los jefes De los sacerdotes Acusaban a Jesús De muchas cosas Pilato Volvió a preguntarle ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas Te acusan Pero Jesús Ya no le respondió De manera que Pilato No sabía Qué pensar Palabra Del Señor Pero Jesús No le respondió De manera que Pilato No sabía Qué pensar Amigos El silencio De Jesús Vamos a imitar El silencio De Jesús No dijo nada No dijo Yo soy el hijo de Dios Ustedes no valen nada Ustedes no sirven nada Yo los voy a castigar Mi padre No dijo Nada El silencio Vamos a honrar A Jesús Con el silencio Nada de justificación Yo soy fulano Yo soy fulano de tal A mí me respetan No diga nada Recuerda Y también hay una lectura Preciosa En el Nuevo Testamento En las cartas de San Pablo Carta de San Pablo A los filipenses Capítulo 2 Cristo a pesar De su condición divina No hizo alarde De su categoría De Dios No vuelva a decir Yo soy fulano Yo tengo este título Yo tengo Nada Mire Jesús No contestó Ya no le respondió Silencio Amigos Es que usted ¿Por qué no me atiende? Yo llegué primero Dígale a fulano Que yo vengo De parte de De parte de Dios Amigos El silencio La humildad Que creamos Que los demás Son superiores A nosotros Qué bonito Amigos Ahora Jesús Recuerden Jesús hacía un milagro Y decía No se lo cuenten A nadie Vete tranquilo No digas nada Vete para tu casa Y nosotros Amigos Hacemos una obra Y invitamos Los medios De comunicación Si podemos Dicen No Whatsapp Mire Voy a estar En tal parte Voy a hacer esto Por Dios Jesús Tú ¿Qué harías En mi lugar? Jesús Tú ¿Qué harías En mi lugar? El que dice Yo conozco A Jesucristo Yo creo en él Debe portarse Como él se portó Pero fíjense Que esto no es Como una tarea Esto es una bendición Amigos Vamos a honrar A Jesucristo Vamos a honrarlo Amigos Al Rey de Reyes ¿Cómo? Primero Tiempo para leer La palabra ¿Cuánto? Rapidito Así No En el celular Lleve su Biblia En el carro Sí la puede tener En el celular Pero qué bonito Es que cuando usted Toma este libro Sagrado Y si no tiene Compre uno Compre una Biblia Más pequeña Y la lleva En su carro Comencemos A honrar Dios honra A quien le honra Jesucristo Honra A quien le honra Usted honra A Jesucristo ¿Y saben qué? Él lo respalda A usted Ese sí Que nos respalda En todo momento Entonces El silencio ¿Qué dijo Jesucristo? Nos enseñó El Padre nuestro Que nos enseñó A decir Padre Hágase Tu Voluntad Jesucristo Hizo La voluntad De Dios Padre Si es posible Aparta De mí Este cáliz Pero Padre No se haga Mi voluntad Sino La tuya Vamos Amigos A callar Después que usted Lea la palabra Si quiere 15 minutos Cada día Capítulo 1 No, pero busque Primero la pasión Y muerte De Jesucristo Y la resurrección Perdón Después Quédese en silencio Cinco minutos Para que vaya Copiando Y durante el día Jesús Tú ¿Qué harías En mi lugar? Entonces Usted Ahí va a encontrar Cuando Jesús Dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen ¿Y usted qué ha dicho? Usted a lo mejor Para parmisa Reza rosario Lee la Biblia Pero ese no lo perdono Nunca Padre Copiemos de Jesús Padre Perdónalo Perdónala Porque no sabe Lo que hace Se dan cuenta Amigos Saben de dónde Sale todo esto Del silencio Del silencio Amigos Con la ayuda Del Espíritu Santo Usted no vaya A leer la palabra Sin la ayuda Del Espíritu Santo Y amigos Quiero Aquí en el mismo Evangelio de San Marcos Me devuelvo Les proclamé Aquí lo de Pilato Está en el capítulo 15 Pero me devuelvo Para el 10 Escuchemos Esto se lo sabe usted Y me lo sé yo Pero mire Lo que nos va a decir Jesús hoy Hermoso Jesús Se encontró O se encontró No Un joven De mucha plata Lo fue a buscar Entonces Jesús Entabló un diálogo Con él Ese usted Lo conoce Él le dijo Maestro ¿Qué tengo que hacer Para conseguir La vida eterna? Y Jesús le dijo Bueno Cumple los mandamientos Entonces Jesús se los dijo Y él dijo No, no, no Yo maestro Todo eso lo he practicado Lo voy practicando Jesús Escuche esto Jesús Fijó Su mirada En él Con cariño Con misericordia Y le dijo Solo te falta Una cosa Solo te falta Mire a Jesús Ahí que está con usted Y le dice Solo te falta Una cosa Es que yo Señor Tú sabes Yo doy ofrenda Yo doy el diezmo Yo Solo te falta Una cosa A él le dijo Que vendiera Que vendiera Lo que tuviera Lo que tenía Y que se lo diera A los pobres Pero a usted No le está diciendo eso A mí tampoco Me está diciendo eso Pero me está diciendo Que me falta Una Cosa ¿Qué le falta A usted amigo Amiga que está Escuchando? Quizás es Perdonar Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Le falta Ser humilde Yo soy fulano Yo tengo este título Tengo otro Yo Soy de esta familia Usted habla mucho Yo también tengo que cuidarme de eso Jesús cayó Ya no dijo más nada Todo lo que podía decir Jesús Padre Hágase tu voluntad Todo lo que usted empiece a hacer De hoy en adelante La voluntad de Dios Señor Esto está de acuerdo Con tu voluntad Vamos a escuchar un instrumental Y luego oramos un poquito Amigos Vamos a honrar Y van a ser honrados Ustedes Sus hijos Los hijos De sus hijos Los hermanos Del Táchira De Venezuela Del mundo Quien quiera que sea usted Un predicador Un hermano Que Dios le ha confiado almas Vamos a honrar A Jesucristo Y a través de Jesucristo A Dios Al Padre Y vamos a ser honrados Por él A Jesucristo 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 Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos Vamos a orar amigos Para ir terminando Vamos a honrar A Jesucristo El Rey del Universo Jesús 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 Misericordioso Queremos darte Las gracias Señor Por todo lo que has hecho Y lo que sigues haciendo Por nosotros Gracias Señor Porque fuiste Despreciado Por los hombres Porque eres Y fuiste Hombre de dolores Porque eran Nuestros dolores Los que te pesaban Eran nuestras faltas Por las que tú Ibas a la cruz Bendito sea Señor Porque sufriste Ese maltrato Porque fuiste Humillado Y nos diste Un ejemplo De silencio Bendito sea Señor Porque fuiste Sepultado Junto a los Malhechores Con humildad Porque nunca Señor Cometiste Una falta Ni nunca Salió Una mentira De tu boca Queremos Bendecirte Y alabarte Señor Porque soportaste El castigo Que nos Trajo La salvación Que nos Trajo La paz Porque por tus Llagas Señor Por tus heridas Hemos sido Sanados Y salvados Bendito Y alabado Seas Jesús Porque el Proyecto Que Dios Te confió Ha prosperado Y prosperará Para siempre En tus manos Bendito Y alabado Seas Jesús Gracias Jesús Porque sigues Vivo Porque resucitaste De entre los muertos Porque sigues Vivo Porque sigues Con nosotros Todos los días Hasta el final De los tiempos Queremos Jesús En este día Para honrarte Señor Queremos Pedirte Que nos sigas Regalando Tu Espíritu Santo Danos La gracia Señor Del silencio Para honrarte A través De ese silencio Danos La gracia Señor De leer Tu palabra Cada día Y de empezar A vivirla Para pensar Hablar Y actuar Como tú Que no hagamos Nada Señor Que no hablemos Nada Sin preguntarte Jesús Tú ¿Qué harías En mi lugar? Jesús Tú ¿Qué harías En mi lugar? Y yo Y Jesús Para honrarte Queremos Decirte Algo Desde nuestra Sencillez Queremos Ser sireneos Tuyos Señor De una manera Práctica Queremos Quitarte Las cargas Nuestras Y cada uno Dígale Yo quiero Señor Quitarte Mis cargas Las que te pesan Cuando yo digo Mentiras Las cargas Que te pesan Cuando soy infiel Las cargas Que te pesan Cuando soy Orgulloso Cuando quiero Hacer notar Mi título Mi cargo Mi carro Por encima De los demás Quiero retirar Mis cargas Jesús No quiero No quiero verte Más así Doblado Con esa cruz Quiero ser Tu sireneo Señor Quiero retirar Todas esas Palabras Negativas Todos esos Comentarios Negativos Que encorvan Tu espalda Señor Quiero que te vayas Enderezando Porque quiero Retirar De a poco A poco Señor Porque sabes Que soy Que soy Frágil Quiero ir Retirando Mis cargas Bendito Seas Jesús Quiero Seguirte Honrando Señor A partir De hoy Jesús Tú Tú que harías En mi lugar Cuenta Conmigo Jesús Quiero Respaldarte Quiero Honrarte Señor No de palabra Quiero cumplir Lo que dice El apóstol San Juan En su primera Carta Capítulo 2 Verso 6 Yo quiero Portarme Como tú Para que el mundo Crea Así yo no Hable Señor Para que mis hijos Crean en ti Para que mi esposa Crea en ti Para que mis compañeros De trabajo Crean en ti Para que mis empleados Crean en ti Quiero empezar A portarme Como tú Bendito y alabado Seas Jesús De Nazaret Bendito y alabado Seas por todo Porque tus llagas Nos han sanado Y porque soportaste El peso de la cruz Para darnos La salvación Y la paz Bendito y alabado Seas Jesús Hoy y siempre Amén Amén Y amén Pero amigos Vamos a honrar A la reina Porque eso me pasaba ayer Si honro a Jesús Honremos a la reina A la madre de Jesús Porque si no hubiera sido por ella Es que me iba con Jesús Y me devolvía para donde la Virgen Entonces A ver amigo Que está escuchando Amiga Vamos a cerrar Por hoy el programa Con un ave marido Por usted Por mí Por sus hijos Por todos Por sus feligreses Por las personas Las almas que Dios le ha confiado Por quien esté más triste Porque quien haya pensado Que está solo Tenemos un Cristo Que dio la vida Porque vamos a estar solos Vamos a decirle a la Virgen Todos unidos Aquí en Venezuela Y en el mundo Digamos unidos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Amigos Y hemos proclamado Profeta Isaías Capítulo 53 Evangelio de Marcos Capítulo 10 El joven rico Capítulo 15 Y vamos a buscar La pasión Muerte y resurrección De Jesucristo En los cuatro evangelios Y vamos a orar Y sobre todo Jesús Tú Que harías En mi lugar Y que Dios Y la Virgen Nos bendigan a todos Estamos en Radio Natividad Amigos 101.7 Bajo la bendición De Dios Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Dios nos bendiga a todos Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? A nada tengo miedo A nadie de temer Señor, si me protege Tu amor y tu poder Me llevas de la mano Me ofreces todo bien Señor, tú me levantas Si vuelvo a caer Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Que larga mi camino Que hondo mi dolor Ni un árbol me da sombra Ni escucho una canción ¿Será que a nadie puedo Mirar mi sonreír? Señor, tú solo quedas Y solo junto a mí Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? En cosas que se mueren Yo puse el corazón Fue tierra mi tesoro Fue vana mi ilusión En cosas que se mueren Me voy muriendo Me voy muriendo yo Tú solo vives siempre Tú solo mi Señor Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Gracias por haber escuchado Estas promesas de Dios Que se hacen vida en usted Gracias por creer Que todo es posible para Dios Y por haber estado En sintonía del programa Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través de Radio Natividad 101.7 FM